Invitamos a nuestro amigo Dino Marco Vecchio Por la segunda vez Juntos profesores que estamos en la stage ¡Oh, mamá! No quiero enterarme Que estás aquí tratando de negarte a mí Café con marihuana Café con marihuana ¡Oh, mamá! ¿A dónde estás, padre? ¿A dónde estás, padre? Gente aquí que no quiere enterarme Por mí Café con marihuana Café con marihuana Café con marihuana Café con marihuana Me paremos todos Abajo ya saldré Dame tu valificación Hay que salir Si no me escuchaste, ahora lo diré Tengo tocotos en mi piel 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 Tengo tocotos en mi piel